Compadre, Rafael Pérez, en Sucre Sucre, y Julio Bueno, en Pajabal Ay, de la malicia que siempre vives, la desconfianza es la que te mata Ay, de la malicia que siempre vives, la desconfianza es la que te mata Y si estoy en la casa siempre estás brava, y si estoy en la calle es la misma vaina Ay, si estoy en la casa siempre estás brava, y si estoy en la calle es la misma vaina Yo te suplico para que un momento me dejes tranquilo mi negra querida Yo te suplico para que un momento me dejes tranquilo mi negra querida Te dejes llevar de los cuentos y así mortificas mi vida Así mortificas mi vida y te dejes llevar de los cuentos Héctor Peralta, en San Andrés de Sotavento, hombre firme Si me detengo y por esperarte, no se te olvide lo que te dije Si me detengo y por esperarte, no se te olvide lo que te dije Los bellos recuerdos que me dejaste, es imposible que yo te olvide Ay, los bellos recuerdos que me dejaste, es imposible que yo te olvide El hijo bueno regresa a casa, este es un dicho muy positivo El hijo bueno regresa a casa, este es un dicho muy positivo A quien es que la lengua no lo maltrata Y por eso no pienso seguir contigo, por eso no pienso seguir contigo A quien es que la lengua no lo maltrata Doctor Alí Silva, en Córdoba Bolívar, la inteligencia fluye Hay un remedio pa' marre el hombre, y es lo mejor que debes hacer Dale cari, si no decepciones, para que veas que vuelve otra vez Ay, dale cari, si no decepciones, para que veas que vuelve otra vez Ay, lo mejor es que te aconsejes, para que no me hagas ningún reclamo Ay, lo mejor es que te aconsejes, para que no me hagas ningún reclamo Miren que vaina de las mujeres, que miles de cosas viven pensando Que miles de cosas viven pensando, miren que vaina de las mujeres Ve a usted Oye Sergio Díaz, así esté, o mejor oye Miren que vaina de las mujeres, que no me hagas ningún reclamo Ay, lo mejor es que todo estaba bien Gracias.